Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora diputada Araceli Ferreira. Gracias, señor Presidente. Es para también expresar el repudio de nuestro bloque a la resolución 956 de la Ministra Bullrich. En realidad tendríamos que llamarla la Ministra de la Inseguridad y el gatillo fácil. Pero también plantear una cuestión de privilegio, porque con esa resolución usurpa facultades de este Congreso, que son los que establecimos, cuáles son los delitos, cuáles son las formas de actuación, cuáles son los eximentes de responsabilidad. Y también usurpa funciones del Poder Judicial, porque en realidad esta resolución no trata de dar órdenes de actuación a las fuerzas en situaciones complicadas, de persecución de delincuentes o del crimen, sino que está tratando de crear eximentes de responsabilidad para los que, miembros de las fuerzas de seguridad que abrazan la doctrina Chocobar. Y entonces usurpa también facultades del Poder Judicial, que es el único que puede fijar el alcance de interpretación de lo que es la legítima defensa en una situación protagonizada por las fuerzas. ¿Y por qué decimos esto? Lo dijo bien la diputada del PLA. Varios miembros de las fuerzas de seguridad que abrazaron esta doctrina terminaron y están siendo juzgados como el propio Chocobar. En realidad, más que hablar de la doctrina Chocobar, tendríamos que hablar de la doctrina Pato Bar. Porque en realidad, este tipo de decretos, como las declaraciones de la Ministra, tenemos que se persiguen a los pollos del Jezbolá, hay sábanas acusadas de terroristas, es un descontrol. Me acuerdo que empezaba su gestión persiguiendo a unos delincuentes que se habían escapado, que fuimos una risa mundial, donde incluso incluyó un capítulo de comisarios persiguiendo nojotas a esos delincuentes que no lo podían encontrar las fuerzas a cargo de la Ministra. El comisario de Trulalá tenía mucha más humanidad y dignidad de la que se puede encontrar en la propia persona de la Ministra. Creemos que hay que poner un límite, por eso le exigimos al Poder Ejecutivo que se incluyan extraordinarias el proyecto de autoría de nuestro bloque para derogar este decreto, esta resolución ministerial, por ilegal, por inconstitucional, porque significa, como dijeron otros pares, la autorización de las ejecuciones extrajudiciales en la Argentina. A partir de este decreto, no sólo los ciudadanos van a estar en peligro sus vidas porque basta ir a correr a un lugar descampado, con un buzo, con capucha, auriculares, no la escuchás, y esta señora autoriza a que cualquier policía o fuerza de seguridad pueda actuar, están en peligro nuestros hijos, está en peligro la seguridad, está en peligro la democracia misma, y también están en peligro los miembros de las fuerzas de seguridad porque que se acuerden de que no hay obediencia debida en la Argentina, no se pueden acatar órdenes ilegales y constitucionales como lo que dio la Ministra. Por eso le pedimos al Presidente Macri que incluya el proyecto de nuestra autoría para derogar este decreto de la Ministra, pero también incorporar para tener reglas claras las que han sido fijadas por las propias Naciones Unidas, que es el reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad, sea reemplazado por esta resolución de Naciones Unidas que ya viene de hace varios años. Eso por un lado. Por el otro lado, con este tema de la doctrina patobar que nos planta infiltrado en las marchas, que como bien se dijo acá, se dedicó un mes a encubrir lo que había pasado con Santiago Maldonado y después trata de generar la responsabilidad en las familias y en los que denunciamos y lo buscamos durante un mes. Hablaba la diputada Raberta en su homenaje, en el recuerdo y la denuncia del caso de Lucía, ese 8 de marzo de 2016, negro, donde fue violada, asesinada y nuevamente violada y asesinada por los jueces machistas que denunciaba la diputada Donda. Ese 8 de marzo también terminábamos una de las movilizaciones de mujeres más grandes que tuvo la Argentina. Y a la hora que a Lucía la mataban, nosotros estábamos en las cárceles sacando a todas las pibas que habían sido llevadas por la redada ordenada por Patricia Bullrich después de plantar infiltrados porque el pibe que se fue con la banderita vaticana y la patota que lo acompañaba, se demostró que eran empleados que trabajaban con Bullrich y con Santilli. Estamos cansados y no podemos seguir con el silencio cómplice ante estas actuaciones trasnochadas, etílicas e inconstitucionales de la Ministra. Por eso hacemos una cuestión de privilegio que el Poder Ejecutivo avance en incorporar temas para regular democráticamente estos temas. Acompañamos la decisión que se dijo acá de la diputada Donda de pedir la destitución de los jueces machistas, porque la verdad es que estos fallos nos vuelven a violar y asesinar no sólo a cada una de esas víctimas, sino a todas nosotras. Y nos siguen queriendo disciplinar con los fallos patriarcales y machistas. Por todo eso vamos a convocar también a la marcha de hoy a las 5 desde tribunales porque estamos cansadas, le decimos basta a todo el patriarcado, no sólo por Lucía, por Micaela. Micaela cuando fue asesinada el día anterior había ido un padre con su hija de 12 años a denunciar al violador que estaba libre por un juez patriarcal y no le tomaron la denuncia. Estamos cansadas, por eso hoy vamos a volver a gritar nuestra indignación. Y que sepan funcionarios como Bullrich, como todos los que debieron generar condiciones de garantía de libertad ciudadana. Y como estos jueces patriarcales que vamos a seguir gritando basta y vamos a ir por la destitución de cada uno de ellos. Y también decirle que en el caso de Bullrich vamos a presentar el juicio político que se va a tener que tratar porque para eso no hay extraordinarias que limiten el temario. Muchas gracias señor Presidente. Por Lucía, por Micaela, hoy volvemos a gritar basta y paramos. Gracias diputada.